Vean a ese sujeto de blanco No sé qué rayos pretende hacer, pero Ya lleva rato tocando el cajero Como si fuera a desbloquearlo con el dedo ¿Qué rayos? Vamos Desbloqueo a ti Achis achis los mariachis, que esta cosa no es coach ¿Se puede funcionar? No Rayos Señor, señor, tiene que poner tarjeta Tiene que poner tarjeta Con el dedo Quiero hablar con atención al cliente Ábrame Ya se trago mi tarjeta ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Qué cosas ve uno, ¿verdad? Ok, ok Amigos, el día de hoy me quedé de ver con Spartan En el Coyote En el Coyote, pero No lo veo No lo veo, no lo veo Vamos a salir a rodar ¿Dónde estará? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿A qué merengues? Pues vamos a esperarlo A ver, a ver No, no está Bueno, pues ya llegó Mi amigo Spartan Se juntaron estos dos camaradas también Damos la vuelta, ¿no? Ajá No, no va a valer madre Va Y pues bueno amigos Nos vamos a lanzar hasta el Ajusco Y vamos a bajar por Tres Marías, me parece Caray, yo no recuerdo muy bien la ruta Soy muy malo, como ustedes verán Pero pues ya vamos para allá, ¿no? Oye, el día está bien chido para salir a rodar, cabrón Sí, está el clima chido Ajá, está chido el clima Toda la semana no llovió Bueno, espero que no haya llovido Ajá Pues esperemos no haya llovido Porque si no ya nos vamos a dar en la madre Allá arriba No, 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 no Pues todavía falta amigos, pero seguimos, seguimos, seguimos y seguimos. Vean, observen estos que van a pasar por la izquierda. Hoy es domingo y como todos ustedes sabrán, domingo como ir a misa. Es ir a rodar. Observen amigos, a esto yo le llamo hermandad. Vean como el motociclista que está ya delante de mi amigo Spartan, lo va empujando y le va echando la mano. Que buenísima onda. Se les van saliendo las colchas de San Marcos. 6 flags a su izquierda. Quen. 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 Si. Y que chido que nos está dando el sol de frente Porque Ay vaya que aquí se hace frío Pero pues ya con el solecito encima Ya te calienta un poquito más Miren nada más que bonito lugar amigos Pues creo que ya llegamos amigos Vean nada más que chingón se ve Y que chingón se ve 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 Y aquí únicamente debes ir Hay partes en donde ya no hay tantas piedras Hay otras en donde sí También hay partes en donde está lleno de lodo Y debes de tener cuidadillo Esto es sin miedo amigos Esto es sin miedo amigos Y me sale una piedra Y me sale una piedra Aquí quedó Sky Chris Así que ustedes disfruten el paisaje Mientras yo me pongo aquí Chingón ¿Viste el perro de la piedra ¿Viste? ¿Viste el perro? ¿Viste el perro? ¿Viste el perro? Pero es que ya venía para acá Esto no estaba cuando vine ¿O sea, esto es nuevo ¿O sea, esto es nuevo? No, esto es nuevo No manches Yo creo que van a querer hacer esto de todo el camino, ¿no? No Ya van a quitar lo divertido Ya no va a haber diversión Una oveja Se ve bien chido Se ve bien chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver En busca de la diversión, amigos ¿Quién dice que la Pulsar 200 NS no es off-road? ¿Es aquí? A ver, vamos a ver Uy, a ver si no nos damos aquí en la madre Todo aquí estaba lleno Sí, es inundado Ya está bien seco Bueno, ¿seguimos dando para allá? Sí Va, va, va Ahí está Ahí está A ver, hermanos, partan, les late Mira ¿Quién dice que no es off-road un scooter? Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale Casi te daban Casi te caías otra vez Si alguien sabe qué son estas cositas Pónganlo en la caja de comentarios Porque yo no sé Parecen muchas casitas de apaches No manches ¿Tú te vas a aventar por ahí? Yo digo que mejor no ¿Cómo la ves muy...? Se ve cabrón Para saber cómo está Pues no creo que esté tan profunda No creo que esté tan profunda ¿Quieres que me pase primero para ver? No, yo no voy a pasar por ahí Me da pelo No pasa nada No vas a sacar las cositas No, no baches Te vas a aventar ¿Neta? Entonces te grabo Déjame cruzo ¿Me voy a poner? ¿Puedo subir por ahí, no? Sí Me voy a poner en medio Y desde ahí te voy a grabar Vamos a ver ¿Quién dice que un scooter no es off-road? La fuerza ¿Otra vez? No va a ser Esta profunda Esta chida No manches, ya esta cabrón Vamos a ver si que levantas los pies Buenas tardes ¿Hasta donde te llego? No hay ni hoyos ni nada Por el medio vete No me da pela bro Déjame, metro pero un poco mas rapido No machi te vas a caer A ver, vamos a ver Segundo intento, toma dos Lo logro amigos Y yo soy un perdedor No manches Hola Adios Adios Un amiguillo Futuro biker Un amigillo 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 Y pues ha terminado la diversión amigos Vean aquí también había Está muy chido la neta Pero si definitivamente yo creo que necesitas una Enduro Venga, venga ¿Creen que lo hubiera logrado en la Pulsar? Quien sabe amigos Tal vez si, tal vez no Un amigillo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.